escucho yo claro ahora mismo no tengo música puesta es lo único así que tengo que poner vamos a probar si ponlo en alguna esquina pon cualquier cosa y me muevo y te digo si se escucha lo voy a dejar yo que sé aquí un poco raro pero si a ver a ver yo por lo pronto lo hubiese puesto aunque sea al revés no no es que como que no quería no pasa nada las plantas las plantas quieren música si las plantas quieren música yo no les juzgo hostia hoy ha dado una casualidad que como voy a sintonizar que como vía despierte creo que sé cuál va a ser la portada del periódico de la semana que viene a suena hasta aquí sabe dónde lo podrías poner justo en la fuente también a ver denme un segundo intentan no tirarlo al agua eso sí porque no sé yo si le va a caer muy bien el agua pero alejense aún más que para más a posimas que el periódico sustento hostia bueno ya ya me voy y ven a talo quizá en este borde citó sí con la más tirando a la casa porque ellos me voy a mojar el vestido a este paso no no aquí aquí no no a ver tú puedes no créanme esto es horrible quiero intentarlo de verdad va a experimentar lo horrible que es esto huyo el agua oye no sabía que no no sabía yo que tenías tanto equilibrio no subestima el poder de una mujer en tacones no no ya ya exactamente por eso le decía por los tacones es que no puedo de verdad a ver déjame probar a mí sí por favor aunque te entiendo eh yo yo la pasé putas para colocar una cama en la vivienda de verdad es que no es verdad a ver eh vale perfecto ya está pero 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 a ver te lo coloco dónde lo quieres exactamente en la esquina en esta esquina de aquí mejor Pues quizás entrado, sí Vale, pues espera Pues un segundo A ver Me coloca así un poquito Hace un pasito No tanto pasito Si ya está Es que Es que yo soy demasiado perfeccionista Ese es el problema Y lo sé yo también Por eso le he cedido la oportunidad a usted Porque si no iba a perder tan hacienda Vale Vale Venga Ahora hace esto Y Y es que está muy al borde Bueno Ahí está Vale, perfecto Bueno Es que me está dando toque Respire, anda Pasito más para adelante Yo puedo No tan No tan para adelante Ahí Perfecto Vale Y ahora Obviamente Dejo esto Aquí Vale Vamos a probar ahora Pero vamos a ver También te digo Quien sople más fuerte de la cuenta Ahí Se va para el agua La verdad Vale Para que se escucha bien Pilla la zona concreta Acabamos Acabamos Encontrarla Y le toca un poquito ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque va dejando de ir la música Por este poco Mientras se acerca a la zona bonita ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Oye Pues tiene un toque Oye Oye Pues mira 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 Pues con la tontería Gracias Ay Dios mío No sabes lo que yo he hecho De verdad organizando esta fiesta Imagino Imagino Y yo estos días Que he estado Que he estado con el papeleo No sé Sinceramente No sé que me preocupa más Si la presencia le dice La fiesta O la presencia de los fringos Yo te iba a decir exactamente lo mismo De hecho Llevo toda la tarde Diciéndole a Bia Es que Como salgamos en el titular Me voy a mosquear Pero como no salgamos Me voy a mosquear más Es que tiene totalmente La pinta de De Es que para que te hagas la idea Eh ¿Ves como voy yo? Ajá Bueno pues Sin haber hablado Nada Nada Eh De repente Me la encuentro por la tarde Exactamente Igual Y de hecho Tenía una más Tenía otra máscara Y dije Mira Ya que la gente va a hablar Al menos que hable con razón Y entonces me presto Un trozo de Que puto susto ¿Qué cojones? Hola Buenas Muy buenas señores Buenas Buen día Uy que susto Joder De repente me he encontrado Alguien Alguien corriendo Desde la esquina ¿Sabes? Eh Pues A ver Si he andado por caminos Y zonas Donde la gente Le pueda ver Porque Siento que La forma en la que opera Esa mujer O ese hombre Es base a eso Bueno pues Literalmente Nos hemos quedado En el salón ¿Sabes? Porque en el salón de aquí De San Denis Entonces ya despídase Yo ya perdido de río Yo ya me dije De hecho Llevamos toda la tarde Diciéndolo Diciendo Bueno Ya que ¿Qué ha sucedido? No Nada Casualidades de la vida Que no sé Va igual vestido Que una señorita Y claro Ya sabemos Como es Lady Zephyr Que le gusta bastante Hablar de ese tipo de cosas Entonces Y ya de perdidos al río Básicamente Sí Ya te digo Tenía otra máscara Y otro sombrero Y dije Bueno Ya que estoy Y me puse uno parecido ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien Bien Gracias Aquí que hemos venido A ver Esta maravillosa fiesta Sí Tiene buena pinta La verdad Ay Dios mío Voy a ir poniendo la música Que la gente va a llegar Para cuando vengan al salón Dame un segundito Ok Vamos a ver Porque La gente La gente suele llegar 15-20 minutos tarde siempre Así que Sí A ver Por eso también Estamos un poco En plan Estoy llegando Medio hora antes Espérate Así cogemos sitio Así cogemos sitio Sí Eso sí Eso sí Porque Así aprovechaba Y Bueno De hecho A lo mejor aprovecho Me han dicho Que va a venir Alguien En plan Para comerciar Comida De vida Y demás Pero O algo así Me ha dicho ¿Qué ha tenido? Ah pues mira Mira que bien Así que No sé si esperar A esa persona O aprovechar Y Irme un momento A la tienda Creo ¿No tienes de comer o qué? De beber De beber Espera A ver si tengo yo Que algo aquí En el bolso Hombre Pues me haría un favorazo Porque Justo hoy Iba a comprar Y se me fue Se me fue la cabeza Y aquí me quedé Ay Dios mío A ver A ver cómo se va La noche Eso sí Interesante Eso sí Para que no me dé sueño Me tomo un café Antes de venir Bueno Eso es fascinante Sí Yo creo que el juego Lo iniciaré Una media horita Después del baile Lo más probable Que ya será Cuando la gente Empiece a andar Un poco ya más cansada De bailar Y demás Muchísimas gracias Claro Sobre las once y medias Yo creo que iniciaré Si no un poquito más tarde Pero me entiendes Sobre esas Por eso yo cuando hago Cuando hago algún evento Siempre pongo O sea Si lo quiero hacer a las diez Lo pongo a las nueve y media Claro Básicamente es eso Aquí A ver Al baile Da igual que llegue tarde Lo interesante al final Lo más interesante es el juego Sí Lo mejor que se puede hacer también Es lo que has hecho tú Tener algo El preludio Y luego ya Lo que te interesa más Mantenerlo un poco más adelante Que toque le da Las luces rojas De verdad La verdad que sí Sí La verdad que ha quedado muy bonito El patio Gracias Voy a revisar Las de la parte de atrás A ver cómo quedan Porque no las he visto Dame un segundito Pues a ver si No pasa Nada raro No debería No debería No pero claro Tenga en cuenta Todo el mundo enmascarado Al final Son riesgos Que Le puede dar un toque Picante a la noche Ya veremos Ya veremos Lo que pasa es que Hay muchas series Aquí en la fiesta No creo yo que les interese Sí pero No todos Van armados Excepto Algunos cuantos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Porque Confirmados Confirmados ¿Cuándo? La verdad que no sé Cuántos han confirmado La asistencia De De los agentes Pues no lo sé Sinceramente O sea yo sé que Fin viene Tomás Seguramente venga Los nuevos Es que no los conozco Con lo cual no sé Si van a venir Imagino que sí Cuidado lo que está liando Estoy escuchando las puertas Y creo Y si hay Más nuevos Eso no los he escuchado Ni hablar Yo por lo visto Por lo que me he enterado Estos últimos días Ha habido Mucho movimiento Sí, sí Pues lo he visto Sí Ha habido bastante He conocido también A Sombra El nuevo caballo Sí Ahí lo he visto Lo vi yo Por Blackwater Bueno Yo El señor Comprándole una yegua Yo Sí, sí Pues escúchame ¿Sabes cómo Conocí yo A A Sombra Porque Estaba con ¿Conoces a Día? La La rusa Sí, sí He tenido el placer De conocerla Pues Nos fuimos juntos A dar un paseo Por ahí Por la nieve Y entramos En A ver cómo te explico yo esto Entramos en un sitio Que parecía una mina abandonada No sé No sé si Sabes por dónde van Los tiros Nunca mejor dicho Pues A mí una abandonada Sí, más o menos me suena Eh Pues Se conoce Se conoce Que Sombra Iba también Con Con alguien Supongo que Uno de los nuevos agentes Y aceptó Un Un Contrato Un contrato Por la zona Así que Mientras Estábamos Mirando Así En plan Que sitio Más bonito No sé qué No sé cuánto De repente Aparecieron Como 30 hombres Saliendo Tonta Madre de Dios Claro Pues imagínese Lo que pasó ahí ¿Sabes? Sí, sí, sí Pero sí, sí Se tuvo que formar Ayuno Buena Joder Creo que nunca Escuché tantos tiros Y mira que Que es parte de mi trabajo Jaja Buen día Buena caballeros Buenas Buena Como andamos Muy bien Muy bien Ay Pero eso Fue una Una movida Bastante Graciosa Sí, sí Vieron ustedes Con zona de bandidos Sí Básicamente O sea No sabía exactamente Que era una zona así Y de repente Empezamos a ver Un montón de gente Disparando Hacia alguna zona Y dije ¿Pero qué cojones? Madre de mí Creo que Al sol ¿Eh? No, 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 no Estábamos en la zona de Nide Estábamos por A ver cómo lo explico En Ambarino En general No sé exactamente El nombre de la zona Era como una mina abandonada Y se conoce Que había Un Un fugitivo Por ahí Y Pues claro Cuando Cuando Se olieron Que les estaban buscando Salieron todos Como Como si Su vida Dependiera de ello Que en este caso Si lo era Vamos Yo creo que nunca había Corrido tan Tan rápido En la nieve Tendremos que ir un día A buscar el glacial ¿No habéis visto Glaciales Aquí hay? Sí, yo sí he subido Por allí Por aquella zona Hay como una grieta Muy grande En el suelo Eso es lo que estaba buscando Yo de hecho Solo que nos perdimos Porque casi nos hostiamos Montaña abajo Casi nos caemos Montaña abajo Y al final Llegamos Al sitio Este Hay que tener cuidado No caiga La calación Buen día Muy buena Caballero Buen día Busco a la Marshall Para tragarle la comida Mira que la tengo ¿Qué leo que está? Buenas Hola Marshall ¿Cómo está? Pero don Chilo Dígame que está usted Por aquí Le llevo yo las cajas Pues es que No quería molestarla Le traje la comida Vale Venga por aquí Anda Claro Yo la cargo No se preocupe Pues está fuerte Sí, sí Hasta la abuela está fuerte Sí Está más fuerte Que el vinagre Qué tremenda caja Que ha traído Madre mía Lleva ahí comida Para un elegimiento Sí Iba a decir exactamente Lo mismo Pero sí Un día Un día de estos Tocará visitar las nives Bueno en general Visitar un poco el mundo Porque hay un montón De zonas Que me faltan Por mirar Bueno Voy un momento Al servicio Caballero No se preocupe Por cierto Para Para el tema Hay cositas Que Le gustaría Entrarse A usted También ¿Qué ha sucedido? Porque Me he enterado De muchas Pero muchas cosas Es que Se lo estaba comentando A la Marshall Pero Ahora mismo Estoy en respuesta Tiene que ver Sobre Sobre el oeste Del condado Sobre el oeste Del condado ¿Qué ha sucedido? Sí Por eso digo En plan Cuando estemos Más No No en la puerta Principal Le comentaré A usted Y a la Marshall Porque Hay bastante Que contar Y a lo mejor El compañero Que acaba De entrar Tiene que ver Pero bueno Eso vamos Vamos a dejarlo Para Para cuando Estemos más Otro día Vamos a disfrutar La fiesta Sí Por eso Por eso Le digo En plan Cuando Cuando termine Un poco todo ¿Sí? Nada Que por un momento Se me había olvidado Que era la mascarada Y ver a dos hombres O dos mujeres No sé Con máscaras de animales Ahí adelante Pues me había dejado Un poco pensando Ah bueno Sí A veces me pasa A mí también Hoy mi trabajo Va a ser curioso Normalmente Lo primero que pido Es lo de la máscara Pero claro Aquí lo raro Es que alguien No lleve máscara Claro Ahora si veo Alguien sin máscara Le digo ¡Eh! ¿Tú qué tienes que esconder? Yo hoy voy a ir sin armas Estoy caminando Yo llevo Yo llevo La Navy Por lo que la llevo Y ya está Tiene sentido Oye ¿Saben que pueden entrar? Le voy a comentar Sí Porque vamos ahí Porque Uy No mordemos Podéis entrar Si queréis Buen día Creo que Buenas Creo que Dejen sus caballos Aquí fuera Y pasen a la fiesta Sin problema ¿El hacha es parte del disfraz? ¿O ya me empieza a preocupar?